Cierro pues, marca la sección Ay, bien jalados compa Jesús Pa' la CH y la pizza compa Nata Ay, nomás pa' que vayan y digan vieja A huevo viejo, pura mafia de la calle Pues, cuestión de culto, pero por todos los collares Santerías que casi nadie trae, por ahí van En el gabacho se parte el queso pa' la CH y la pizza Puro mel y con qué huevos trae, despadornar Soshi del rancro, llevo pa' las plebes Y un antrofresón, el que puede, puede Botajele, haciendo verde Vena larga como la porto yo Pongas a bien vergas que cargo el fernón Traiciones no aguanto, pa' bueno lo saco Ya, ya Bien jalados, viejo Arriba la CH, arriba Sonora Oh, trope Arriba la mafia de la calle Soy una amenencia pa' la fiesta y el desmadre Pero si toca cal y las botas y un pase el sol Pura plebada de huevo cargo con la bendición de su madre Todos patrocinados por un tal bien en Ibar Las horas se ven gente del diecinueve Un antrofresón, el que puede, puede J, Q, L, haciendo verde La gorra bien puesta, cargo del señor Póngase bien verga que carga un cuernón Traiciones no aguantan, pa' bueno lo santo Agua, güey Música Me levanto a un baño y luego me pongo a formar Es veneno da pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si tienes alguna plebita es porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van, no hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar, polvo ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y va, las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal, de esta vida no me voy a quejar Ea, y bien jalados con la doble P, los corridos tumbados Así nomás viajamos Vino con las valenciagas, corridos bien vergas sonaba Las morritas muy bien bailaban y yo ando sin ver el E.B. Siento que ando volando ya carna, de aquí nunca nos vamos a quejar Para que vamos a voltear pa' atrás, mi pedo yo le voy a curar Bien forrados los paquetes van, no hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar, polvo ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van, no hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar, polvo ruedas y también cristal Bien, bien jaladas, marquen los pa' atrás Bien jaladas, marquen los pa' atrás Bien jaladas, marquen los pa' atrás Entonces nomás ya viven Y ven, acentuando día a día mi respeto Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos De hacer como este y como aquel Y ven, remendando según todo, todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado una mujer Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Pero Debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompe de lo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas? Si te evitas redecolesarme más Para que eso se termine en Santa Paz O me voy, yo te vas O me voy, yo te vas Con tristeza en mi espalda Tu desdicha en mi espalda Tu desdicha en mi espalda Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompe el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas? Si te evitas redecolesarme más Para que eso se termine en Santa Paz O me voy, yo te vas O me voy, yo te vas O me voy, yo te vas Lo, lo, siempre con mi Barbie Huele a fresita, Versace, champú Lady Gaga, Don Petty Que no es edad Los deltas siempre nos cuidan Con Pacho y con pura morra Cherri Los morros, pura mota Cherri 0102 Me marca el rol Es pelico a la orden Pa'l desordil La fresa Pa' la albercada Bikini perra gamo Pura morra cara Como si fuera drag Y me muevo a la blindada Pero él no es el patrón Son cuatro letras Eso es obvio Somos bélicos Pa'l señor de la M Acá en GDL Puelvo rosita Como debe La afirmativa junto con su plebe Eso se va hasta la perla viejo Si suena su compara beat Don Julio sabor 99 El Boculo lo cuida en su plebe Cero trae la fresa Puro escarimu Y no me pueden tocar Porque ya subí Low, low Siempre con mi chorín Huele fresita Versace Y champú Lady Gaga Don Petty Que no es edad Los deltas Siempre nos cuidan La fresada Pa'l albercado Bikini Perra gamo Pura morra cara Como si fuera drag Me muevo en las blindadas Pero él no es el patrón Son cuatro letras Eso es obvio Somos bélicos Pa'l señor de la M Acá en GDL Puelvo rosita Como debe La afirmativa Junto con su plebe Cierro pues Marca la sección Ay Bien jalados Compa Que soy Pa' la CH Y la pizza Compa Nata Ay nomás Pa' que vayan Y digan Viejo A huevo viejo Y pura mafia De la calle Es cuestión De colto Pero por Los collares Santería Que casi nadie Trae Por ahí van En el gabacho Se parte el queso Pa' la CH Y la pizza Por omel Y con que huevos Trae No es pa' adornar Soshi El rancro Llevo Pa' las plebes Y un antro fresón El que puede Puede Potajele Haciendo verde Ven a larga Como la porto Yo Pongase bien vergas Que cargo el terror Traiciones No aguanto Pa' bueno Lo salgo Ya, ya Bien jalados Dejo Arriba la CH Arriba Sonora Soy una amenencia Pa' la fiesta Y el desmadre Pero si toca Cali Las botas Y un pase Por arriba De huevo Cargo Con la bendición De su madre Todos patrocinados Por un tal Vienen y van Las duras Se ven gente Del 19 Un antro fresón El que puede Puede J, Q, L, haciendo verde La gorra bien puesta a cargo del señor Póngase bien verga que cargo un cuernón Traiciones no aguantan pa' bueno los santos Gracias por ver el video Me levanto a un baño y luego me pongo a formar Es veneno de a pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es algo una plebita es porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van No hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y va Las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar Y bien jalados con la doble P Los corridos tumbados Así nomás voy a contestar Vino con las valenciaga Corridos bien verga sonaba Las morritas muy bien bailaban Y yo ando sin ver el EVP Siento que ando volando ya carna Y aquí nunca nos vamos a quejar Para que vamos a voltear pa' atrás ¿Qué pedo yo le voy a curar? Bien forrados los paquetes van No hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes va No hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal Subtitulado por Javier ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!